¡Buenas comandos a todo el mundo! Bueno, la espera llegó a su fin. Tuvimos nuestro primer capítulo y fue todo muy... ¡Maaaaa! Ya empiezo a hablar de ello. Pero mientras te pido que te suscribas al canal, que eso me ayuda un montón a crecer mucho, mucho más. Y ya estamos cerca de los 10.000 y quiero llegar antes de que el canal cumpla dos años. Queda un mes y estamos cerca. También te pido que le des un like al video, porque sos la persona más copada que existe en el mundo y por eso te gusta darle like a los videos. Bueno, mucha intro, comencemos con el video. Este video vamos a tratar de hacerlo con el mínimo de spoilers posible, así que probablemente el esfuerzo que voy a hacer se me explote el cerebro, me agarré un derrame cerebral y una CB junto. Bueno, como dije hace más de un año, estábamos esperando esto. Un estreno más esperado que la sexta temporada de Boku no Hero. Más esperado que el regreso de Bleach. Más esperado que Spire Family. Más esperado que Shingeki. Y la verdad que no decepcionó para nada este primer capítulo. Un capítulo perfecto, excelente. Todo, todo, todo perfecto. Algo que muchas historias deberían aprender, ya que acabamos de ver un primer capítulo excelente. Y no meter trama aburrida o cambiar la historia o dar suspenso. Acá se cumplió la adaptación del manga. Tal cual como se deben hacer las historias. Por eso Mapa es la mejor casa animadora en estos momentos. Algo que debería aprender J.S.Taff. Ves que no es difícil hacer las cosas bien. Bueno, primer capítulo, excelente. La animación, excelente. A pesar de que había dudas de lo que podía hacer por una filtración que hubo. Pero la verdad, muy excelente. Sé que en un momento fue medio raro una imagen de Denshi en modo motosierra. Quisieron meter un 360 más un movimiento de la cabeza de Denshi. Más algo más que se notó raro. Pero se notó que los de Mapa dijeron, No hay que tener miedo al éxito. Vamos a tirar toda la carne al asado y que pase lo que pase. Vamos a hacer las cosas más extrañas posible y vamos a meterle todo el efecto. Y que salga como salga. Y a pesar que se vio raro, por el intento se merece un 9,5. Ahora, un apartado increíble que es el opening. La música me encantó. Es gusto personal que siempre la música sea un constante de la historia para despistar un poco. Ahora, ese nivel random de hacer un opening con películas de Tarantino es lo mejor de lo mejor. Es cine gente, es cine. No sé quién es el director de todo esto, pero se merece una alabanza. Por favor hermano, hay que ser un genio. Sé que hay algunos despistados. Así que vean los videos del opening con las pelis de Tarantino. Se van a caer de culo. Miren los shorts que subí un edit que hizo alguien. No sé quién. Si saben quién es, díganme así lo coloco en los créditos. Porque el chabón hizo esto para que todos entendieran y fue un golazo. Algo que se tenía mucho miedo, hay que ser sincero. Es que tan fiel va a ser el logore. La sangre del desmembramiento, la sangre del canibalismo, todo eso. Pero la verdad me hizo recordar las buenas épocas allá por el 2014 cuando se hacían gores sin miedo a los llorones de Twitter. Ver la sangre y denji cortar personas al medio es algo que quedó perfecto. Otra vez muy bien mapa, sin miedo al éxito. Espero que les estén pagando bien a los animadores y no sean unas ratas de mierda como hacen la mayoría de las casas animadoras que les pagan migajá a sus animadores. Ya que en el trabajo que hacen todo, pero en especial el trabajo que hicieron los animadores acá fue excelente gente. Se merecen un sueldo y mucho mejor del que tienen ahora y mucho más para los siguientes. Por animar un capítulo que esté tan bien. Sé que van a ver algunos que no les va a gustar ni mierda la animación. Pero que bueno, gustos son gustos. Pero acá solo sería una que es gas y sentido gente. Porque la verdad el trabajo fue muy bueno. Además no fueron cosas exageradas, ni colores fuertes, ni nada. Fue todo en su justa medida. Yo que pensé que Shofukashi no Uta no iba a tener competencia en animación este año. Pero la verdad que tiene un digno rival. Hay que ver cómo sigue porque la verdad los capítulos siguientes son muy complejos para animar. Para que la gente no te salte al cuello diciendo ¡Ay ese monstruo es muy feo! ¡Ay por qué hay tanta sangre! ¡Ay por qué se está tragando el vómito! Spoilers. Ahora, otra cosa muy buena fue cómo trataron el inicio de Deiji. Muy bien, fue sin cosas exageradas. Pero tampoco como algo muy general. Fue tratado como debe ser. Lo suficiente como para empezar a entender la motivación del personaje. Algo que se entenderá mucho mejor en el siguiente capítulo. Además su relación con Pochita se podía sentir como que ambos se querían. A pesar de que la relación comenzó como una supervivencia. Se furgó como una amistad que la sentís. Una cosa de locos. Me re emocioné Pochita siendo quien es y ya sabrá más adelante. Que no tenía que vivir así. Pero se quedó a sufrir las penurias de Deiji. Comiendo una rodaja de pan al día. Paréntesis. Algo que deberían tratar las casas animadoras más adelante. Ya sé que pido mucho. Pero deberían ver cómo dibujar esa desnutrición. Ya que acá Deiji sí veía como más demacrado. Y piel y hueso. Hubiera sido excelente. Pero bueno. Sé que es algo difícil de animar. Lo entiendo. Pero me gustaría ser un soñador. Cierro paréntesis. La amistad de Deiji y Pochita. Algo increíble. Además del sacrificio de Pochita. Para que Deiji pudiera cumplir su sueño. Y Pochita estar con Deiji. Para poder verlo. Me llegó al corazón. Me re emocioné loco. Me re emocioné. Fue muy fuerte todo esto. Mirá que cuando leí el manga no me pasó eso. No sentí esa emoción que sentí ahora. Algo muy gracioso que esperaba. Pero bueno. Era algo del gusto personal mío. Cuando Pochita le habla a Deiji. Me imagino una voz grave y gruesa y malevola. Como diciendo. Hola pibe ¿Cómo estás? No esa voz. Estuvo bien. No me quejo. Pero una voz re grave hubiera quedado re gracioso. Y un alivio cómico. Para la descuartizada que vimos antes. Algo que me gustó mucho. Y lo vi y lo festejé con el puño cerrado. Fue la voz de Makima. La cual me encantó mucho. Pero mucho. Y cuando la escuchaba. Recordaba a esos japoneses que se quejaban. Porque pusieron una Seiju nueva. Una novata en vez de una famosa. Lo cual el director de este anime. Muy buena decisión. Otra vez. No hacer caso a estos llorones vírgenes. Que no se animan a hablarle a una mujer. Que querían una famosa. Sin darse cuenta que una novata. Podía hacer un trabajo de manera perfecta. Lo cual esta Seiju. Llamada Tomori Kusunoki. Pronuncio más de capones. Lo siento. Lo logró. Una voz dulce y suave. Que te enamora de lo dulce que es. Pero se nota como esconde la maldad. Perfectamente. Fijate con un amor. Le dice a Deiji. ¿Sos mi mascota o te matas? Esa voz de si me vuelvo tu mascota solo por amor. No fue porque me amenaces. Tremendo fue. Ahora veremos como sigue. Pero la verdad. Excelente todo. Pero bueno. Esta fue la review del primer capítulo. No quiero hablar muchas cosas más. Porque si no tiraría mucho spoiler. Y no es la idea. Quiero que todos vean el primer capítulo. Como se lo merece este anime. Pero bueno. ¿Qué les pareció a ustedes el capítulo? Los leo en los comentarios. Y si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Compartan con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Chao.